¿Sabías que el Parque Bicentenario también es un rincón gastronómico en nuestra comuna? A partir de los días martes, todas las semanas, llegan hasta el Parque Emprendedores con sus carros de comida. Y aquí puedes encontrar... Palmeras, parquillos individuales, y también rellenamos parquillos en el momento. Acá vendemos un bote con huesillo y algo de azúcar. Ofrecemos masas dulces, café de grano y limonada menta y sucibre. Pagué, tenemos chabata, chabata con aceitunas, tres tipos de panes en hogaza o molde y una distinta variedad de sangre. No te pierdas esta deliciosa oportunidad. Apoya a los emprendedores y recuerda que si vas a comer en el parque, no debes sacarte tu mascarilla hasta estar en un punto fijo.